Damos la bienvenida al ingeniero Jesús Atarain González, director ejecutivo planta de manufactura. ¡Bravo! ¡Bravo ingeniero! Una persona sana piensa mil cosas, pero una persona enferma solo piensa en una. Confucio. Esta frase a mí me llenó, cuando yo era más pequeño, me llenó de cuestiones en la vida. Y la verdad, lo más importante que tenemos es la salud. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¡Bien! Bueno, mi nombre es Jesús Atarain, estoy muy contento, como siempre, de estar con ustedes. Es un placer, es un honor, es un privilegio estar aquí y poderles compartir algunas cosas que estamos haciendo en la planta. Por supuesto, cada vez innovando, cada vez mejorando, cada vez teniendo mucho más proyectos, mucho más cosas que hacer. Como decía Jorge, los paradigmas en OmniLife no existen. Y cada vez tenemos que ir superando las barreras para tener mayores retos y mejores oportunidades para crecer. Entonces, en esas estamos, estamos teniendo muchísimas cosas nuevas en la planta y hoy se las quiero compartir. Vamos a iniciar, tengo aquí mis apuntes, vamos a iniciar con un ejemplo de cómo las materias primas llegan a la planta. Llegan y pasan diferentes procesos a través de toda la evolución de estas materias primas hasta que se puedan convertir en productos que ustedes ya conocen. Y voy a hablar de una que forma parte de los extractos herbales que lleva uno de los mejores productos que tenemos que es el Omnipus. Este extracto, este extracto de hierbas, este extracto de plantas, es una recolección a nivel de un mundo, de todo el mundo realmente, de varias plantas que hemos detectado durante 30 años, que son las mejores plantas, los superalimentos, que ahora está de moda decir superalimentos. Entonces, nosotros hace 30 años ya lo manejábamos, ya lo teníamos. Y este es un ejemplo de una planta que viene de África, que viene de Costa del Marfil, de un lugar que fue colonia francesa. Y los franceses se dieron cuenta que esta planta tenía muchas cualidades. Ya la gente de ahí la usaba, la utilizaba en rituales, la utilizaba en muchas cosas. Y se dieron cuenta que era un superalimento. Nosotros, por supuesto, hace 30 años nos dimos cuenta de esta planta y la empezamos a investigar. Esta investigación nos llevó, me acuerdo, mucho tiempo, porque era una planta en aquel tiempo desconocida. Pero la verdad tiene muchas cualidades. Una de las cualidades que tiene es alto contenido en cafeína, cafeína natural. Por supuesto que hay una diferencia enorme entre la cafeína que se maneja artificialmente, la cafeína sintética, digamos, a la cafeína natural que tienen algunos productos. Esta cafeína en esta planta nos produce una sensación de bienestar. Y, por supuesto, a diferencia de lo que pensamos todos, que la cafeína nos produce energía. Lo que hace la cafeína es inhibir un poco la sensación de cansancio. Pero no es que nos dé energía. Al rato vamos a ver qué nos produce energía en la célula. Pero la cafeína que tiene la nuez de cola, que es la planta que les menciono, es muy biodisponible, o sea, la asimilamos muy bien. Aparte de esta planta tienen compuestos fenólicos, taninos y otras sustancias que son altamente antioxidantes. Ustedes saben que la modernidad produce que las células se oxiden muy rápido. Tenemos una oxidación muy dramática en este momento, en la actualidad. Entonces, sustancias como la nuez de cola nos ayudan a tener un equilibrio en las células para no tener esta oxidación tan excesiva. Otro de los beneficios que tiene la nuez de cola es que baja el colesterol malo, produce bienestar cardiovascular y, aparte, controla el nivel de grasa de lípidos en el cuerpo también. Entonces, es una planta que tiene muchísimas cualidades. Entonces, nosotros hace 30 años la descubrimos y la empezamos a investigar y tratar de ponerla en este producto tan maravilloso que tenemos, que es el Omnipus. El proceso de esta planta es una recolección en África, donde se recolecta la planta, se cosecha en los meses de primavera y verano. Esta cosecha es, a través de mecanismos mecánicos, digamos, se cosecha, se tritura, se muele y se lleva hasta Barcelona, a la planta de Hausmann, que son los socios comerciales de nosotros en Europa, y ellos la procesan de una forma muy especial. Este proceso es, esta molienda llega, sufre o pasa todos los certificados que necesita tener de inocuidad, de control de calidad, etc., para poder ser procesada. Y se meten unos precoladores, que son estos cilindros, que son a base de presión, donde ponemos esta mezcla, esta trituración de esta planta, y se agrega una sustancia alcohólica, para poder tener una destilación gota a gota, que nos permite que el concentrado quede perfecto. ¿A qué me refiero con que quede perfecto? Que este concentrado pueda ser asimilado por nuestro cuerpo correctamente. Para no hacerla muy larga, este proceso tarda más de ocho meses. Entonces, para tener una planta del Omnipruz, una planta, nos tardamos aproximadamente ocho meses. ¿Por qué? Porque es gota a gota. Va cayendo la destilación de este concentrado, va saliendo esta concentración. Lo que mantenemos es que siempre esté la planta en este líquido especial, que hace una maceración en la planta, para poder tener este concentrado correcto. Entonces, cada vez, cada gotita, cada día, va saliendo, va saliendo este concentrado. Lo importante de esto es que este concentrado es una sola planta, de las veintitantas plantas que tiene el concentrado de los gramos. Imagínense el tiempo y el gasto que debemos hacer como compañía para tener una planta como esta. ¿Ustedes creen que otra compañía va a tardar ocho meses en sacar una materia prima, procesarla y mandarla al mercado? Tardar ocho meses, pues no es costeable. Pero nosotros sí lo hacemos. Nosotros sí tenemos, de verdad, una... Gracias, es que de verdad es muy importante esto. Nosotros hacemos que este concentrado es tan especial que productivamente no es viable. O sea, ninguna compañía se tarda ocho meses en una sola planta, cuando tenemos más de veinte plantas en el concentrado de Omniproos. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que hacer. Ya después de que está el concentrado listo, y que se mezcla con otros concentrados de otras plantas similares a esta, pasan por más de siete, ocho análisis. Estos análisis controlan desde que los componentes, los flavonoides que les decía, los taninos, estén en su concentración correcta y estén también en una inocuidad correcta. Que también los procesos microbiológicos de la planta también los checamos antes de transportarlas a México. Aquí se juntan con todos los concentrados de las veintitantas plantas y pasan directamente a la planta de Guadalajara. Desde que inicia el proceso de cosecha hasta que tenemos el concentrado en la planta, a veces tarda hasta dos años, ocho meses. Ahí, con los problemas que tuvimos en la pandemia, duramos hasta tres años en que nos llegara el concentrado de las plantas, porque sufre este proceso, tiene este proceso. Imagínense qué compañía va a esperar tres años para tener una materia clima. Una de las materias primas del Omiclus es el concentrado de plantas. Aparte, como ustedes saben, la mezcla del Omiclus es las vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles, el proceso de micelización, que ya lo conocen, más las plantas y más los minerales, traza que manejamos, que también son de alta biodisponibilidad. La biodisponibilidad no es más que la asimilación del cuerpo en una forma inmediata, rápida. Por supuesto que la compañía tenemos ese cuidado siempre y hemos tenido siempre ese cuidado de que la biodisponibilidad funcione. Llevamos 30 años diciendo esto y lo seguiremos diciendo otros 30 años más. Nadie, nadie, ninguna compañía de la competencia tiene este nivel de biodisponibilidad a los productos. Las demás compañías, una vitamina, la biodisponibilidad está en el 2%, más o menos, 2 o 3%. Nosotros tenemos en algunas vitaminas del Omiclus hasta el 98% de biodisponibilidad. Vean la diferencia. Y aparte, la velocidad, la velocidad de la asimilación. Entonces, tenemos mucho cuidado con todo esto. El Omiclus es una mezcla muy especial. Es un cóctel de bienestar. Así lo manejo yo. El Omiclus, así pienso que es. De verdad, es una recopilación de todas las plantas y de todas las vitaminas del mundo que tiene el mundo y que nos da y que la investigación de Omiclus ha sido con este empeño de estar 30 años buscando las mejores materias primas y los mejores productos para ustedes. Entonces, ya que llega el Omiclus, el concentrado de las materias primas, en nuestra sala de jarabes que ustedes ya vieron en las visitas que tuvieron en la planta, que tenemos una sala de jarabes que la verdad está a nivel tecnológico del primer mundo. Yo no conozco una sala de jarabes más especializada que la que hay en Omnilife. En esta sala de jarabes llega la materia prima y ahí hacemos las disoluciones y las mezclas. Por supuesto, con una técnica muy específica de fabricación la cual nos lleva a tener el producto tan exacto que tenemos, que produce tanto bienestar. Este producto, de verdad, tecnológicamente hablando, es uno de los más completos que existen en la actualidad en el mercado mundial. Es un producto que nos produce muchas cosas, sobre todo en el sistema inmunológico. Durante la pandemia, vimos testimonios muy fuertes, muy fuertes, de verdad, de cómo se aumentaba el sistema inmunológico, sobre todo en vitamina D, vitamina D3, gracias al Omiclus. Entonces, como les digo, es una recopilación de muchas materias primas a nivel mundial y que escogemos las mejores materias primas para poder integrar este producto tan maravilloso. ¿Cómo lo envasamos? Bueno, últimamente hemos tenido la oportunidad de comprar dos máquinas también de última generación a nivel del producto tenemos que tener el equipo para llenar. Tenemos dos máquinas Bosar Españolas que llenan los sobres que ustedes ya conocen. Esto se mantiene con una automatización, la verdad, muy buena. Tenemos máquinas, hay una línea que llena el Omiclus que tiene máquinas españolas y máquinas italianas y que la combinación de las dos nos da una eficiencia a nivel industrial muy amplia. Tenemos la facilidad de tener la mayor inocuidad en el módulo de llenado y también tenemos la facilidad de poder llenar los sobres en dosis muy correctas para que ustedes consuman muy fácil el producto. El empaque del Omiclus también tiene que ser muy especial. Los sobres para que estas materias primas tan especiales no se dañen tenemos que tener un empaque también muy especial y estamos trabajando para que este empaque para que este sobre pueda producir en un futuro un reciclaje mayor al que tenemos en este momento. Entonces también estamos muy enfocados al rato lo vamos a ver en los temas de sustentabilidad. Tenemos que mejorar toda la cuestión de reciclaje en todo lo que hacemos que también por supuesto es compromiso de todos y en la planta lo tenemos muy muy arraigado el concepto de reciclaje. Entonces estamos ya iniciando investigaciones nuevas para que el empaque de los sobres sobre todo el del Omiclus pueda ser altamente reciclable y que mantenga por supuesto las condiciones físico-químicas del producto que no nos afecte ni la humedad ni la temperatura y que podamos tener el Omiclus como debemos de tenerlo. Muy bien básicamente en el Omiclus nosotros le llamamos que es el campeón de las vitaminas ¿por qué? Porque tenemos aparte del concentrado de mezcla de hierbas de plantas tenemos la parte vitamínica del producto y la parte vitamínica del producto cuando se inició OmniLife vimos una tecnología nueva que en aquel tiempo estaba que era crear partículas muy delgadas muy pequeñas para que la absorción de estas vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles fuera la más eficiente este proceso lo llamamos como micelización sobre todo en las vitaminas liposolubles estas vitaminas con el aspecto natural que tienen están en una base oleosa en una base de aceite entonces la célula que tiene una base de agua que tiene una naturaleza acuosa por naturaleza el agua y el aceite se rechazan se repelen entonces las vitaminas liposolubles si no vienen en la forma natural por ejemplo en el pescado azul o en algunos otros componentes de origen animal las vitaminas no se asimilan correctamente porque es un antagonismo a la naturaleza de la célula lo que hacemos en Omnilario lo que hacemos con esta tecnología es cambiar esta naturaleza entonces creamos estas micelas estas estructuras tan delgadas para que la parte acuosa de la célula se asemeje física y químicamente a la a la micela entonces la asimilación es rapidísima la célula la ve como si fuera una vitamina de forma de consumirla en forma natural yo diría que un poquito más de lo natural porque hemos llegado a ese nivel a ese nivel de asimilación entonces las vitaminas liposolubles la verdad es que hemos hecho un trabajo muy árduo para poder tenerlas en tiempo y en forma en nuestras células está comprobado que con la pandemia la vitamina D3 las personas que sufrieron más con la pandemia con el COVID tenían bajos niveles de vitamina D3 les quiero mencionar que en este momento estamos en investigaciones de una nueva vitamina D3 que nos va a ayudar todavía más a asimilar esta vitamina en nuestra célula estamos a punto de terminar con esta investigación y estamos avalándola sobre todo con análisis y metanálisis gracias estamos muy contentos esta vitamina es muy importante es muy importante porque el sistema inmunológico depende de esta vitamina esta vitamina la conocemos como la hormona de las vitaminas trabaja como si fuera una hormona y depende de muchos mecanismos y de muchas de muchas minerales para que puedan llegar directamente a nuestra célula uno de esos minerales es el magnesio y por supuesto esta recolección de plantas del Omni Plus tiene los niveles de magnesio asimilables más eficaces de todo el mundo de verdad se los digo el magnesio y la vitamina D3 en el Omni Plus es la panacea en cuestión de asimilación y de biodisponibilidad estamos hablando de un producto que es totalmente completo totalmente engloba la salud del ser humano el plasma de nuestras células es muy parecido al Omni Plus la densidad del plasma de las células es también muy parecida entonces el mismo cuerpo lo asimila también que se asemeja ¿saben? no le parece extraño el plasma entonces también en eso nos preocupamos que la disolución en estos tanques que les menciono sea lo mejor gracias les quiero hablar de una vitamina que ahora en este momento está muy de moda que las compañías y sobre todo los estudios que ha habido en los últimos dos años año y medio han demostrado que esta vitamina es una vitamina hidrosoluble es fundamental para nuestras células esta vitamina es la B3 la vitamina B3 esta vitamina la encontramos en forma natural en forma ¿no se oye? ¿sí? ¿qué pasa? ¿no se oye bien? ¿no se oye? ¿no se oye bien? ¿no se oye bien? ¿no se oye bien? muy bien esta vitamina este ¿no? ¿sí? ok esta vitamina les mencionaba que en los últimos dos años ha tenido el mayor nivel de estudio que ha habido en vitaminas a nivel a nivel de la historia de la humanidad un estudio que se publicó a finales del 21 principios del año 22 o sea el año pasado en personas mayores longevas mayores de 95 hasta 110 años vieron que esta que esta vitamina en estas personas que estaban por supuesto sanas estaban los niveles muy altos en vitamina B3 entonces empezaron a ver que es lo que pasa con esta vitamina B3 que es lo que está pasando en la célula hubo una investigación de veras un análisis muy profundo inclusive en este momento se está corriendo un metanálisis ustedes saben que un metanálisis es un estudio del estudio o sea primero se hace un estudio se publica un paper se publica una información en revistas científicas o avalado por organismos científicos o de gobierno y después de ese análisis se crea otro análisis que controla el mismo análisis ese análisis se llama metanálisis en este momento está corriendo el metanálisis de la vitamina B3 este análisis este análisis este estudio nos indicó que estas personas que tenían más de 100 años o que rondaban entre los 95 y 110 años tenían los niveles óptimos de vitamina B3 que pasa que pasa con la vitamina B3 en nuestro organismo que cuando envejecemos dejamos de tener los niveles correctos de vitamina B3 entonces lo que hay que buscar es siempre mantener los niveles de vitamina B3 y producir algo que se llama NAD NAD es un precursor de electrones que nos llevan a producir del oxígeno al ATP ustedes saben que el ATP es la energía que produce la célula entonces la vitamina B3 produce esta energía y nos da una cuestión muy importante para la vida que es la longevidad si no tuviéramos el NAD en nuestras células no duraríamos ni 3 minutos vivos entonces imagínense la importancia que tiene esta vitamina en la vida bueno estas investigaciones ahorita todas las compañías están sacando la nicotinamida adenida nucleótido esta vitamina que la están ya promoviendo todas las compañías porque se dieron cuenta de este estudio que les menciono nosotros nosotros llevamos 30 años manejándola 30 años imagínense van atrás 30 años llevamos manejando 30 años esta vitamina y la verdad es que los niveles de vitamina B3 en las personas que hemos consumido el producto constantemente están en niveles óptimos yo estoy a punto de hacerme un análisis tengo que ir a un chequeo médico anual y me voy a medir la vitamina B3 y van a ver los niveles que tenemos los que consumimos el producto de vitamina B3 hay una propuesta en la ciencia a partir de este estudio que les digo que las nuevas generaciones el promedio de vida va a pasar de los 100 años por supuesto si nos cuidamos por supuesto si atendemos a estas cosas tan importantes el producto nos da esto nos da esta ventaja tenemos muchísimos productos que nos mantienen que nos mantienen este la vitamina B3 en 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 números correctos ahorita los vamos a ver para producir esta este NAD nosotros tenemos pasos metabólicos que sería muy complicado explicárselos pero más o menos les voy a dar una idea de cómo se cómo se fabrican estos estos pasos metabólicos en la célula la primera etapa consta de ocho pasos de L-Litróxenos después vienen tres pasos de niacina que produce el NAD como les digo el NAD es el precursor de unas enzimas que se llaman surteínas y que esas enzimas producen que la energía del ATP se haga muy eficiente que no haya tantos radicales libres por cuestión de la combustión para producir el ATP estas eficiencias imagínense que ustedes tienen un motor eléctrico totalmente eficiente contra uno de gasolina que echa humo y que está mal imagínense cuando tenemos el nivel de vitamina B3 correcto nuestro motor está como si fuera un motor eléctrico perfectamente eficiente cuando no tenemos los niveles de vitamina B3 nuestro motor no anda bien está echando gases está echando humo y la producción de energía no es la eficiente entonces lo que buscamos es que tengamos el NAD como les dije hace rato si no tenemos el NAD la verdad es que no duraríamos mucho tiempo el chiste es mantener los niveles como lo hacemos con el producto ¿cuáles son los productos que llevan vitamina vitamina B3? son por ejemplo el Omni Plus el One C Mix el Stop el Ego Frutas el Magnus el Shakes el Estar Bien muchos claro todo el Super Mix entonces tenemos muchos productos que nos dan mucho bienestar mucha salud lo que tenemos que hacer es consumirlos y confiar en que Omni Life va a la vanguardia tanto en tecnología como en calidad a comparación de otras empresas otro de los de los puntos del NAD o sea de tener controles óptimos de vitamina B3 es que reduce la inflamación crónica de bajo grado ¿qué es esto? es una inflamación celular que nos produce las enfermedades modernas en este momento todas las enfermedades modernas que ustedes que ustedes conocen y todas las conocemos muy bien vienen a partir de una inflamación celular de bajo grado que no es muy muy grande pero es crónica que perdura por el tiempo por mucho tiempo está esta inflamación entonces lo que lo que hace el NAD lo que hace la vitamina B3 es bajar esta inflamación y ponerla en niveles correctos ¿qué pasa con esta inflamación? el cuerpo lo que hace cuando por ejemplo comemos una comida que no está bien que está dañada o que tiene algún algún componente que no es correcto el cuerpo para protegerse de esa comida que está agrediendo se inflaman las células para protegerse pero esa inflamación es una seguridad que tenemos nosotros y tiene que bajar rápidamente tiene que que en automático bajar el problema está cuando no llevamos una vida correcta no hacemos ejercicio comemos mal no comemos no tomamos el producto entonces la inflamación se vuelve crónica siempre está presente y cuando siempre está presente se producen alteraciones celulares y ustedes saben cuáles son las alteraciones celulares lo que hay que evitar es eso ¿cómo? consumiendo el producto durmiendo bien haciendo ejercicio comiendo bien no no nos sirve nada tomarnos el producto y después comer mal ¿no? tenemos que tener un equilibrio un equilibrio en todos los aspectos los japoneses dicen que que el equilibrio de una persona es como el sol de la bandera japonesa ¿no? que tiene que estar todos sus rayos los rayos del sol siempre en la misma distancia que tenemos que tener un equilibrio en todos nuestros seres entonces hay que cuidarnos la nueva tendencia a partir de lo que vivimos con la pandemia es que nos debemos de cuidar más y que mejor para cuidarnos que los productos que tenemos no hay mejor medicina en el mundo que nos dé las garantías que nos da el producto de verdad se los digo gracias otra de las cosas que produce el NAD es promueve la proliferación de las células endotidiales o sea nos da mayor fortaleza en la mitocondria nos produce también biogénesis mitocondrial nos produce mayor número de mitocondrias contra más mitocondrias tengamos la célula trabaja mejor trabaja más sana entonces que bueno que tenemos esto de verdad se los digo hace 30 años lo manejamos más de 30 años ya son 32 creo ¿no? 31 32 que ya manejamos estos conceptos que ahora están tan de moda y que mucha gente ha de ver ya tuve la oportunidad de hablar con varias con varias personas que ya están viendo los estudios que les menciono entonces el NAD la vitamina B3 es muy importante para la vida muy bien bueno ¿y cómo cómo nosotros en la planta garantizamos todo esto que les digo que les digo cómo en la planta tenemos un sistema de gestión de calidad que nos permite tener los mejores productos los mejores procesos las mejores materias primas bueno no saben el trabajo que nos cuesta en la planta mantener nuestro sistema de gestión es una cosa de verdad un trabajo muy arduo todo lo que hacemos en la planta está basado en una en una base de calidad en una base de mejora continua nosotros no necesitamos la calidad para venderle por ejemplo una compañía que vende productos alimenticios y le quiere vender a otra compañía grande a un Walmart por ejemplo Walmart le pide un certificado de calidad para poder venderle a esa compañía en nuestro caso es una autoexigencia nosotros mismos nos propusimos este control tan exhaustivo para que ustedes que son los mejores auditores de verdad se los digo mejores auditores de calidad que existen porque no hay nadie más este exacto para medir la calidad que ustedes pero es una una exigencia que nosotros mismos tenemos les quiero decir que en los últimos cinco años hemos llegado a niveles de calidad del 99% esto quiere decir que de las 300 millones de piezas que hacemos anualmente o más nos regresan muy poquitas por calidad por el transporte por un golpe etcétera esto quiere decir que tenemos un sistema que funciona muy bien y este sistema de calidad no lleva un tiempo lo iniciamos a hacer veintitantos años veintiséis años para ser exactos y este sistema de calidad iniciamos con la ISO porque en aquel momento la ISO 9000 era el sistema de gestión más completo les quiero decir que en la actualidad tenemos todos los ISOs posibles todos tenemos regulación por parte de FDA tenemos certificación de empresa limpia tenemos certificación por el gobierno el agua residual que usamos en la planta está más limpia que cuando la recibimos o sea imagínense o sea yo podemos tomar el agua el agua residual el agua que usamos del lavado el agua que usamos de todas las cosas que hacemos en la planta el agua que desechamos entre comillas está más limpia que cuando la recibimos para que vean el compromiso que tenemos en la calidad les quiero mencionar también que en el año veintidós o sea del año pasado tuvimos el reconocimiento de cuatro años consecutivos de todas estas certificaciones cuatro años consecutivos en las auditorías que nos hacen sin tener una sola observación una sola observación cuatro años es el récord es el récord de empresas en México no hay otra empresa en México que vaya a los auditores y en vez de darnos una observación de alguna cosa que nos dan nos felicitan cuatro años consecutivos cuatro años es muy difícil mantener esto de verdad y ese es el trabajo de toda la gente que trabaja en la planta desde los operarios de las máquinas que son los mejores operadores que hay en el mundo no hay mejores ahora los vieron en la fotografía vinieron todos trabajamos ayer y antier día y noche para poder venir a sacarnos una fotografía hoy con ustedes me da mucho orgullo decirles esto porque no saben el trabajo que llevan los chavos en la planta la gente en la planta de verdad está comprometida está totalmente con la camiseta puesta para hacer los mejores productos del mercado no hay mejores productos que los de nosotros se los digo no hay nadie invierte tanto dinero en la calidad de un negocio nadie se lo invierte nadie es muy complicado no es no es no es económicamente viable meterle tanto dinero a la calidad cuando no hay una exigencia lo que les quiero decir es que nosotros vamos a hacer un sistema de gestión de calidad propio de la planta y todos los proveedores y todos los socios comerciales que nos venden van a tener que auditarse en ese sistema de calidad imagínense a donde vamos a llegar vamos a transportar la calidad hacia las gentes que nos venden les quiero decir que tenemos más de 500 proveedores ya 400 500 proveedores y tenemos más de 3000 materias primas imagínense un producto de los que ustedes consumen puede llevar hasta 30 35 40 materias primas que vienen de todas partes del mundo desde a un lado de la planta de Guadalajara o a un lado de la planta de Colombia que por supuesto un saludo para todos ellos que también hacen una labor estupenda tenemos una de las mejores plantas en Colombia yo creo que la mejor planta tienen una calidad extraordinaria de verdad estoy muy contento con la gente de Colombia porque trabajan muy muy bien este arriba Colombia muy bien todos estos sistemas de calidad todos estos compromisos que tenemos ya los vamos a pasar a los socios comerciales a la gente que nos que nos sirve que nos ayuda que nos que nos apoya y la gente que trabaja en la planta está muy comprometida a que esta calidad se mantenga porque porque es muy bonito para nosotros en la planta que algo que hacemos produzca bienestar salud y lo vemos porque estamos muy cerca de ustedes conocemos bien cómo funciona el producto gracias a ustedes entonces todo esto de verdad lo hacemos por ustedes y estamos muy orgullosos muy orgullosos gracias gracias la planta en este momento está los que fueron a verla estamos a punto de no caber ya estamos a punto de verdad de no caber ya Eric que es el gerente de la planta cada vez tiene más problemas por poder meter otra línea más o tener un módulo mejor ya no cabemos entonces en un futuro cercano ya vamos a tener como dijo Jorge que nos la íbamos a acabar muy pronto pues sí efectivamente nos la acabamos ya casi todavía nos queda un poquito pero ya estamos a punto de de tenernos que cambiar a un lugar más grande imagínense muy bien muy bien si esta planta que tenemos es la más moderna y una de las más grandes del mundo yo la verdad no conozco otra planta más grande dicen que en China hay una más grande pero que no está produciendo la verdad que la de nosotros es yo creo que la más grande del mundo porque no conozco una no conozco una más grande y que tenga los sistemas de gestión de calidad y sobre todo la gente que trabaja en la planta no creo que haya una igual entonces es muy importante para nosotros tener esta calidad de gente nos cuesta mucho trabajo mantenerlos porque la especialización de cada una de las personas de la planta es muy muy grande o sea una persona que llega y se especializa en los en los procesos de producción que tenemos en la planta cuesta mucho es muy difícil de verdad es un trabajo muy largo para que la gente primero esté comprometida que OmniLife es la mejor compañía para trabajar y segundo que entiendan que el producto genera mucha responsabilidad ¿saben? tiene mucha responsabilidad para que ustedes puedan consumirlo a gusto sin ningún problema y que se sientan totalmente seguros de que el consumo del producto es totalmente inocuo y puede producir mucho bienestar entonces la gente se compromete con eso y de verdad es muy complicado mantener este nivel de excelencia en la gente para poder tener este tipo de productos pero es el trabajo de nosotros básicamente para mantener siempre esta calidad muchas gracias una cosa importante que estamos haciendo en la planta es el tema de sustentabilidad no sé si ya vieron lo que trabajamos en el módulo de sustentabilidad y que para nosotros el consejo a Mauri nos pidió hace dos años que el tema de sustentabilidad sea una de las primisas del grupo una de las primisas de la compañía entonces nosotros con ese compromiso hemos hecho trabajos bien importantes bien duros para poder tener un nivel y unos indicadores de sustentabilidad muy precisos estamos avalados ya por el pacto de Naciones Unidas en cuestión en cuestión de sustentabilidad ellos ya nos rigen ya nos regulan que todos los trabajos que hagamos de sustentabilidad estén totalmente registrados documentados y aparte que tengan que tengan el aval de ellos cada año reportamos a estos a este organismo de las Naciones Unidas y damos resultados imagínense el compromiso que tenemos ya ellos de verdad son muy estrictos muy estrictos en esto y nosotros tenemos que cumplir al pie de la alegra todo lo que nos proponemos o que nos ayudan ellos a proponer uno de los aspectos más importantes de la planta es que tenemos que reducir un indicador que tenemos que es la huella de carbón la huella de carbón no es más que la cantidad de dióxido de carbono o de CO2 que genera una industria como la de nosotros a la atmósfera entonces nosotros tenemos que tener ese indicador muy controlado les quiero decir que en los últimos dos años hemos reducido de 60 toneladas que teníamos de CO2 a 38 en dos años somos la compañía más más agresiva en reducción de de esta de esta huella de carbono de la que controla la ONU entonces tenemos ese compromiso ese compromiso de ir creciendo queremos en un futuro llegar a cero emisiones que la planta no produzca nada de huella de carbono y lo vamos a lograr lo vamos a lograr de mí se acuerda gracias en este momento la botella de plástico y las botellas de plástico ya tienen un 20% de producto reciclado antes el PET aunque decían que se reciclaba no el PET que se usaba si yo lo uso esta botella y la quiero reciclar si quiero infilar otra botella como esta no se puede físicamente el producto no tiene las cualidades físicas para poder hacer otra botella ahora ya estamos logrando que tengamos el 20% esta botella ya tiene el 20% pero les quiero dar una noticia a partir de la semana que viene tenemos el 40% en las botellas de producto reciclado quiero decir que ya el 40% de la botella podemos volver a reciclar y que y que podamos inflar otra vez una botella de producto ¿qué vamos a lograr con esto? llegar a mayor porcentaje poder lograr un 80 o un 90% de reciclaje ahora sí casi biodegradable lo vamos a lograr no se acuerdan vamos por arriba por arriba de las de las normas de todos los países en Estados Unidos el agua de Estados Unidos gente de Estados Unidos por aquí ya tenemos el 50% ya nos exigen un 20% pero nosotros nos brincamos al 50% y aquí nada más un estado en México nos pide un porcentaje de reciclado ya lo superamos vamos por arriba de todas las certificaciones y todas las exigencias de todas las dependencias de gobierno vamos por arriba entonces creo que es una noticia muy muy buena ya tener una botella de PET todo esto al final se va al mar o se va a a contaminar el planeta y ya logramos que por lo menos un 40% de vuelta y podamos tener otras botellas hemos hecho trabajos de de cambio de tarimas de madera ayer lo veíamos con con la presentación de Inigo que es el gerente de la de sustentabilidad de la planta y de Oscar Sarabia que es el subdirector de abastecimiento de la planta ellos nos mencionaban que ya las tarimas que comprábamos de madera ya estamos cambiando a hacerlas de plástico reciclado entonces ya las tarimas de Unilaf ya van a tener este y nos vamos a ahorrar la tala de miles de árboles entonces ahí vamos estamos muy comprometidos con este tema y estamos muy 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 entusiasmados para mantener el índole por supuesto es un compromiso de todos es un compromiso de todos de todos ustedes también son parte de este compromiso y ya van a ir oyendo las nuevas actividades que vamos a tener para poder reciclar más cosas en toda la compañía este por mi parte es todo lo que les quería comentar me gustaría si algo si alguna alguien tiene alguna pregunta yo encantado de responder no sé si a ver por acá buenas tardes hola buenas tardes estoy estoy viniendo de Argentina si y tengo una pregunta con respecto a un producto que pasa en Argentina ¿en qué se basa nuestra legislación en decir que el biocross tiene exceso de azúcares contiene del curante no recomendable en niños y contiene cafeína para que en niños ¿en qué se basa la legislación argentina para decir esto? o sea esta a ver todos los países han tenido una como este auto no sé como una información entre todos los países de que algunos productos necesitamos ponerle un sello que diga que salto en azúcares para empezar los productos tienen un balance bioquímico para empezar si tienes la parte de carbohidratos la parte de minerales la parte de vitaminas están balanceados bioquímicamente esto son legislaciones de gente en el gobierno que no tiene ningún conocimiento no tiene las suficientes herramientas como para decir y generalizan los productos nos tenemos que regular a las condiciones que tengamos en cada uno de los gobiernos y como siempre respetar las normas como siempre las hemos respetado siempre hemos respetado las normas y los ligamentos pero fundamentalmente no hay ningún problema con uno de los productos y el biocross menos que funciona también desde hace 30 años a ver un número por favor hola buenas tardes hola mi pregunta es cuál es el motivo de que se retiren algunos productos del mercado y qué posibilidad hay de que regresen algunos por ejemplo el mimis el tequila las galletitas cookies etcétera etcétera mañana mañana si quieren ustedes vénganlo de verdad si ustedes lo venden yo lo fabrico muy bien a ver la cuatro por favor hola buenas tardes vengo de Jalustotitlán yo quisiera el nahuacit me lo piden mucho las embarazadas ok igual la misma la misma respuesta yo encantado tenemos nuestro archivo de fórmulas y nuestro archivo de investigación en la planta es una biblioteca que ahora está avalada ya por procedimientos nuevos tenemos todo almacenado en memoria y todo está para cuando ustedes quieran yo lo hago sin problemas hay que echarle nombres a los que tenemos que son poder poder vender poder no vender sino recomendar a toda la gente la mayavit la maravilla de los productos a ver el 8 allá arriba el 8 ¿no? ok ¿quién más? acá el 6 buenas tardes ingeniero buenas tardes mi nombre es Miguel Rico veo con un grupo de compañeros de Tampico Tamaulipas muy bien mi pregunta es la siguiente a raíz de estar atendiendo a una señora con un problema en sus huesos y entre otros y entre otros productos estaba tomando el Omnios ella le presentó los productos a su médico y solamente del Omnios le dijo que como traía calcio y magnesio juntos que se repelían y si los tomara por separado que le iba a hacer mejor efecto me dejó de comprar y no supe qué contestarle yo le recomendaría al doctor que se pusiera a estudiar un poco más la biodisponibilidad tanto del magnesio como el calcio el magnesio es el mineral que cumple más funciones metabólicas si las funciones metabólicas son 365 el magnesio está presente en 363 entonces la la simbiosis que existe entre el magnesio y el calcio es fundamental para los huesos y para la osteoporosis por ejemplo entonces si no si no está presente uno el otro no es biodisponible ¿no? o sea está mal el doctor de verdad perdón pero a ver allá el 9 y ya me tengo que creo déjenme ver no no te vayas me faltan 6 minutos hola ingeniero hola gusto estar aquí escuchándote gracias mi pregunta bueno yo tomo los fluces desde que soy niña y a mis hijos se los di desde día 1 de nacidos particularmente el Omni Plus pero mi duda es precisamente sobre el Omni Plus que dice que debe de tomarse a partir de los 4 años yo se los di el día 1 de nacidos pero me gustaría saber cuál es el argumento detrás de esta leyenda yo me acuerdo que a Mauri desde que nació a los meses ya le daban con un botero a mi Plus y ve el tamaño que tiene o sea y la salud que tiene a Mauri por favor o sea no digo este pues es una cuestión legal no realmente no hay ningún estudio que tengamos nosotros que nos diga que a partir de una edad podamos por supuesto la dosis es importante a un niño recién nacido no le voy a dar la misma dosis que a un que a un que a una persona adulta digo hay que tener prudencia también pero puedes darle a un bebé digo si tú se los has dado que tú se los diste y qué tal están tus hijos perfectos ¿no? super bien bueno ahí está la respuesta perfecto ¿quién más? a ver a ver el 10 buenas tardes este Alejandro de Monterrey de Bolívar sí Alejandro ingeniero una pregunta que siempre me hacen y no encuentro ahí cómo cambiar esa respuesta vengo de un estado donde el refresco Coca-Cola es el rey que impera ahí y siempre me dicen que si el refresco negro es malo ¿por qué la Chivacola también es un refresco color negro? ¿qué la hace de ese color? mira la diferencia que existe entre el Chivacola y un refresco de cola es que nosotros sí sabemos exactamente que tiene el concentrado de cola que usamos y que te lo digo son plantas extracto de plantas naturales todo y que el color de la Chivacola del color negro lo da por ejemplo una planta que es totalmente natural nosotros sí sabemos exactamente qué contiene la Coca-Cola ni ellos saben lo que contiene porque son tres fórmulas la A la B y la C unos saben cuál es la A pero no conocen la B otros conocen la B y no conocen la C nosotros perfectamente conocemos qué ponemos y te garantizo que todo es natural y todo es sano lo que le podemos hacer muchas gracias ya buenas tardes mi nombre es Marco Vinicio y me gustaría saber a ver sí mi nombre es Marco Vinicio me gustaría saber más o menos para cuándo está proyectado el CBD para todos los demás países uy qué pregunta este sí lo sé pero no se los puedo decir este no no se los puedo decir es sorpresa no me dejan entonces ahí estamos por supuesto a la vanguardia como todos ahí va a haber buenas noticias sí sí ahora sí a ver otra pregunta el CBD tomado para Estados Unidos cuándo va a salir para cuándo sale también este sí lo sé pero no te lo puedo decir a ver el 8 ya me voy soy María de Jesús siempre me insisten que por qué el Omni Plus se obscure obscurece a ver sí porque cambia de color sí a ver el Omni Plus como les digo es una mezcla un cóctel de cosas y de elementos naturales hay un proceso que es la oxidación que todos pasamos por esa oxidación los que somos naturales tenemos ese ese principio de la oxidación si tú te comes una manzana le das una mordida en unos minutos se pone negra el Omni Plus si no lo tenemos en condiciones correctas si lo dejamos la botella hidratada en el coche en el sol a 40 grados ¿de dónde eres? yo soy en Michoacán en el verano de Michoacán a 40 grados lo dejas en el sol produce como es natural algún tipo de oxidación y esa oxidación empieza a oxidar los elementos naturales del producto ¿cómo se damos cuenta que es natural el producto? exactamente por eso porque le pasa lo mismo que algo natural ¿sí? entonces hay que cuidarlo hay que dejarlo en el sol hay que tomándolo rápido digo lo más rápido que se pueda y no ponerlo a temperaturas muy extremas ¿no? para cuidarlo más en el empaque no le pasa nada pero ya que lo abrimos y lo hidratamos en la botella pues no está hay que cuidarlo ¿no? hay que cuidarlo muchas gracias gracias muy bien bueno el 2 ya me voy muchas gracias hola hola soy Jessica Bautista de Lejuato y mi pregunta es no sé si sea una generalidad pero hay personas que me dicen si es normal que les dé mucha sed ¿mucha sed? ajá o sea cuando cuando ¿cómo es qué? por ejemplo cafecino plus es una peculiaridad que no no lo había escuchado no no la verdad que no a ver ni cumplo el café por naturaleza es simulético ¿no? entonces a la hora que te tomas un café te ayuda a filtrar tus riñones etcétera es por naturaleza pero de ahí en fuera al contrario todo el balance de minerales que tienen los productos nos producen mucho mejor condición en el plasma en la sangre para poder tener nuestros nuestros órganos correctos ¿qué pasa si nosotros estamos tomando agua y agua y agua sin sin el agua que ya tomamos no la de no la de nosotros pero la normal el agua de mercado ya carece de todas las sales naturales que antes consumíamos en el agua ¿no? ahora ya no tenemos esas entonces eso nos produce más ganas de ir al baño y desechamos todos los minerales que tenemos entonces los productos hacen exactamente lo contrario te mantienen en tu condición de minerales correctos en tu nivel y tu organismo tiene sus periodos de desecho y sus periodos de descanso entonces no no tiene por qué al contrario ok gracias a ver el 6 y ya no perdón el 7 el 7 porque ya hay antes bueno mi nombre es Joel soy de Cuitlavo de la Cruz tengo una pregunta una propuesta que porque quitaron las tabletas y si no pueden volver a hacer las que perdón las tabletas Rufot lo mismo vendanlas y yo las hago ahora a ver qué pasa con las tabletas por supuesto estamos en una evolución ¿no? hemos visto que los productos con mayor biodisponibilidad son los productos que tenemos en este momento las tabletas ya están a un nivel de biodisponibilidad por abajo de los productos que tenemos pero eso no quiere decir que no vayamos a evolucionar a otra cosa mejor ya estamos en estudios y próximamente van a oír nuevas formas de biodisponibilidad nuevas formas de asimilar mejor los productos ya los van a ver muy pronto muchas gracias de verdad es un placer estar con ustedes ojalá y tuviéramos más tiempo de verdad se los agradezco de corazón estoy a la hora de la planta y es un placer haber estado con ustedes muchísimas gracias gracias gracias